Hola, a continuación conoceremos la asignatura Implementación de Arquitectura Empresarial. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, gestión de proyectos y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y el uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en la capacidad de identificar, formular e implementar una propuesta de arquitectura empresarial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y diseñar una propuesta de arquitectura empresarial, identificando las etapas y componentes del análisis de negocios, involucrando herramientas y técnicas necesarias para alcanzar un objetivo estratégico. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!